Música Tanto busqué, cuanto encontré, tanto perdí, cuanto gané Cuantos amores, siete amores, tres, cero, pie Dejándome el alma vacía Tanto busqué, cuanto gané Perdón, quisiera dar las estrellas Para arrebatarte un rey Que el llen de sol ya sea padecer Perdón, no sé si me encabezaría Para siempre ser el calor Que calme tus manos mías Y siempre mirar tu sonrisa ¡Regime! 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 ¡Regime!